¡Uuu! ¡Esa! ¿Qué pasó? ¿A qué onda? ¡Cuidado! Bueno, la cosa es que estamos acá con Sonic, que... Bueno, tranquilo, ya voy. ¿Dónde vamos a continuar? Esta gran aventura. Y ya saben, muchos me están diciendo que duré más largo. Bueno, el anterior duró así porque no sé, quería... Porque si no se vuelve muy largo o es muy corto y... Y da igual, si lo hago largo, lo hago largo y ya está. Así que, básicamente lo que estamos con Sonic Grandote, que me encanta cómo va todo a velocidad, se hace mierda con todo y... Y vamos a ver qué onda. Ya podemos usar los saltos... Al muro, en el próximo... Vemos un tutorial. Lo voy a prender solo, tarde o temprano. ¿O no? Total siempre me va a saltar un tutorial en la cara, así que... ¿Preparado? ¡Vamos! ¡Ey! ¿Por qué? Si yo había llegado... A ver, para. Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Me tengo que poner... Tengo que estar atento porque en cualquier momento me salta un tutorial en la cara. En la cara me salta un tutorial. Donde me van a decir, ahora te puedes pegar al muro. Sin necesidad de... Ah, me he olvidado del turbo. Sin necesidad de que yo me ponga... Hacer un tutorial. ¿Viste? 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 ¿Pero es el tutorial? O sea... ¡Este es super Myth Boy! ¡Es super! ¡Qué cospeones! Ah, me tiré hace mucho, me he hecho juegos. ¡Oh! Me puso en Rayman. ¡Esa! ¡No! Pero... ¡Ay! Yo siempre re contento agarrando todos los anillitos de mierda. ¡Y qué! ¡Ah! Y tiene que venir un pinche. Me lo tiene que sacar. ¡Ah! Pero no me dijiste que me puedo agarrar a los muros de mierda. ¡Pero qué es mentiroso! No me agarres muros. No sabes a dónde estoy yendo. Es que como hay 10.000 millones de caminos... ¿Ves que hay un montón de caminos? Estoy diciendo por primero que se me ocurrió. Pero hay un montón de caminos. Hay un montón de lugar donde puedo ir. ¿Ah? Me confundes, Sonic. Me confundes. ¿Qué? ¿Tengo que subir acá? ¿Ahora tengo que venir acá? ¿Tengo que tirarme? ¿Tengo que tirarme ahí? ¿Apretar A? Ok. Recuerdo esos... Esas cositas. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Puedo ir con toda? ¡Ah! ¿No? ¡Ey! ¿Cómo era? Para... Para ir con toda tendrías que apretar su contra el MPI. Sí, sí, sí. Ya sé que tengo que mantener eso. ¿Por qué me morí? Hay un precipicio, pero... Pero no me avisaron. Así que no cuentan. ¡Mira las ballenas! ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Cómo se llama? Ahí está. ¡Oh! ¡Ah! ¡Anda! ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Uy! ¡Pero! ¡Es que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi idea! Ahí tengo que hacer... Así, 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 así. A ver... Sí, eso tengo que hacer. ¡Mieeeeh! ¡Mieeeeh! Así, mira, mira, mira. Ahora sí. Ahora sí lo hago. Ahí está. ¡Ole! ¡Ey! ¡Me voy a perder! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Ton! ¡Ton! ¡Ah! ¡Pero! ¡Me olvido! ¡Vamos muy rápido! ¡Para, para! ¡Son! ¡Pero! ¡Yo apreté el botón de mierda! ¡Yo lo apreté! ¡No estoy loco! ¡Yo lo apreté! ¡Bombo! ¡A ver! ¡Lo apreté! ¡Lo estoy apretando! ¡Ahí, para! ¡Dónde está la concha de tu madre! ¡Ah! ¡Que me equivoqué! ¡Lo llegaba afuera! ¡Puta madre! ¿Por qué? ¡Tiene que ser de abajo! ¡No! ¡Tiene que ser de arriba! Bueno, ahora lo voy a hacer perfecto. Es que como nunca uso esa mierda... ¡Ah! ¿Qué? Mira, ahora me voy por un camino totalmente distinto. Es que... ¡Tenés mil millones de posibilidades! ¡Confundes! ¿Ves? Esto no había... No sé. ¿Por dónde carajo había ido? Había ido por otro lado. Yo lo sé. Yo había ido por... Yo lo sé. A ver. ¡Esa! Bueno, esta parte sí había llegado. ¡Pum, pum, 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 pum! Lo que tú digas. Esta vez voy a ir para allá. Para acá. ¿Ve? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? La flechita me dice que estará allá. Bueno. ¿Ve? Todo este lugar no había llegado. ¿Eh? ¡Yo quiero eso! Fuera. ¿Vieron? Llegué acá, pero por otro lugar. ¡Qué genial! Pero yo que él ya sería... Aro rojo. No es justo. ¡Ah! ¿Me entienden? Esta vez lo voy a hacer bien. No, 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 no. Ya. No tiene que haber más problema. Porque ya sé cómo se hace. Porque ya sé cómo se hace. ¡Ah, mirá! ¡Batí mi record! ¡Ay! ¿A quién me importa? ¡Pam! ¡Pam! ¡Eh! ¡Por eso yo lo hice batidísimo! ¡Ahí, vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero! ¡Ay! ¡Soy! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Perdón! ¡Soy una estúpida! ¡Me confundí! ¡Ya! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Pero! ¡¿Qué?! ¡Pero si estaba apretando un tubo! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Solo es papá disfrazado! ¡Eso es mentira! ¡Tamá! ¡Hil! ¡No voy más por allá arriba! ¡Allá arriba son... 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 porros. ¿Por qué me está costando tanto esto? ¡Vamos despacito! ¡Vamos despacito! así, bien, ahora nos subimos acá apretamos acá, hacemos así, así, así hacemos así, hacemos así así no sé por qué hice eso ahora sí ¿qué fue eso? presiona auto ostras ostras ostras, tío ostras, tío tengo una vida esta esos, esos pinches yo me los acuerdo, yo me los acuerdo que no está, destia un bonus de un nivel, de un Sonic del 1 2, no, no Yo me acuerdo que había uno así O sea, son muchos bonos No creo que era el Sonic De igual, pero es de un Sonic Que está genial Bueno, obvio que es un Sonic Pero, pero Pero, pero 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 Nos vamos ¿De vuelta acá? Oh, ah no Ay, me lo mal Me vi muerto Pero no Pero yo salte bien Me ando a cagar Es que no te avisan Cuando hay que contestar Y no es justo Yo quiero hacerlo Ah, ¿qué? Ah, pensé que me caía Que me moría Estuve por llorar recién Bien Tengo una sola vida No me vale no morir ¿Está vos? Y es que te podés caer En cualquier momento Eso no es justo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Puta Dame un ring Agarrá un ring Por lo menos Que como una vida Bien Ah Gracias ballena No te conozco de nada Pero gracias ¡Sí! Mierda que me costó Nota B Una puta mierda Bueno Pero algo es algo Lo hicimos bien Ahora nos toca El Sonic chiquito ¡Dale! Sonic chiquito Sí, yo entendí En un lugar japonés Todo bien Pero yo me quiero Convertir en el Sonic chiquito Y vamos A los pases ¡Jajaja! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hace! Es el mismo sonido Que el sonido original ¡Qué hermoso! El Sonic te tenía que matar ¡Ay! No sé qué mierda me dijo De la ruta diferente No sé, chavo Me da igual ¡Ah, mirá! Necesito respirar Mirá, mirá ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Recuerdo esto! ¡Oh! En el Sonic original Eso me podía matar Esto Pero ¡Subí! Vamos Despacito Despacito Que no llego acá Ahí sí llego ¡Fuera! Y Ahora sí Vamos Dame Opa Ese Significa que se está asfixiando Sonic Ay, te estás asfixiando Bachín ¿Por qué te estás asfixiando? Ay, 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 ay Me pregunto si seguirá él O pip 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 Cuando se está ahogando Estaría igual a averiguarlo Se va a picarlo A Sonic Ok Sí Se está muriendo Se está ahogando A ver ¡Sí! ¡Oso! Popi, 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 popi Pero ahora con música más actual ¡No! ¿Pero quién es el pelotudo que es eso pinche? ¿Para qué están? O sea, ¿qué tal es su función? Además, o sea, ¿qué lugar es este? ¿Por qué tiene que venir Sonic acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué es un lugar raro? Y aparece Sonic, agarra un arito y... Y se arregla No tiene sentido, nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas? ¿Qué es lo reí por el orto? Porque después, por querer agarrar rings Me muero Pensé que esto era una avispa No sé por qué, pero eran flores ¡Vamos! Muere, muere, muere ¡Bien! Ajá Me da igual Yo me quiero ir por acá Siempre el camino más difícil O sea, el camino Que parece que es el que es Y vos te caes Y vas por otro Cuando vas por otro Siempre no es el mejor Sino que el otro ¡No me den bola! No, no, que el camino Puede que sea No el mejor Sino que el otro Me dejó Porque tiene más cosas No me den bola No, para, para ¡Ahí sí! ¡Ey! ¡Oh! ¡Mira cómo gira! Ahí está como ¡Ahí! ¡Recuerdo esto! Esto estaba en el Sonic 1 ¡Ay, ay, ay! No, no llego allá arriba ¡Ah, ah! Perfecto Y... ¡Chao! Gente, ¿qué juego le gustaría Que me pongo a jugar Cuando me termine Sonic Generation? Él parece... El Naruto Ninja Storm No me tropecé ¡Ay, ay, ay! Ah, me podía pisar Mi grama O sea, me podía adelantar ¡Ay! Pero si todos Me pueden pisar ¡Chao! Aunque no es lo más recomendable Y no... En realidad no lo pise Porque quedaría Sino esto me cae ¡No! ¡Listo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, mira, la ballena Ahí se termina de arreglar Y aparece nuestro nuevo amigo Que nos va a decir Sonic, engordaste Sonic, que te pasó Estás un poco más raro Que antes Ah, ¿Qué pasa? Oh, mira, apareció El demonio del tiempo Y dimensiones Ah, vale ¿Por qué? Correremos hasta no poder más O no habrá futuro Es genial porque no tiene ni sentido Pero bueno, no sé Es Sonic No tiene por qué tener una super historia compleja Mientras sea divertido De nada He mirado en el alma de nuestro enemigo Y solo he visto oscuridad Y mis habilidades de ninja pueden adivinar la verdadera identidad del enemigo O sea, ¿ustedes se dieron cuenta cuál es la función que tenemos nosotros? Estos son pedacitos del mundo que fueron atrapadas acá porque sí Y están todas blancas porque sí Y si nosotros corremos Se arreglan porque sí Pero es divertido Es lo que importa Digamos que nunca ningún juego de Sony tuvo una buena historia Y tampoco ningún juego de Mario Porque la idea es un onda Divertiente ¿Es que sean divertidos? No siempre tiene que tener la función de hacer una super historia O lo que sea Esto es una llave de protección Pero para tenerla super Uno de los desafíos Cuando la condena con uno da dos Y la barra protectora desaparecerá A ver qué es esto Cambian música Quiero este A ver, vamos por esta Acto 2 Crimm echando una mano en los ring Crimm echando una mano en los únicos ring que hay Son los que Crimm te da llega a la metatiempo Demuestra tu destreza en monopatín ¡Monopatín! Vamos a firmar ¡Oh! Aquí está el monopatín El monopatín Que yo decía ¿Qué carajo es el monopatín? Perdón patineta ¿Pero por qué? ¡Gira por el otro lado! El chabón es pelotudo El chabón entrena El chabón entrena No sé por qué le digo Un patín Es una patineta ¡Ay! ¡No! ¡Chabón! ¿Vos entrenás para ser pelotudo? Al menos no hay enemigos ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Hola Hola Me cago en su puta Me cago en su puta No anda el joystick No ande el joystick Porque de la nada La luz de mierda Pega un cortocircuito Baja la tensión de la luz ¿Por qué no la puedo manejar? ¿Con cuál mierda? No, solamente aprieto A Aprieto A nomás No ande el joystick Por la mierda de la luz ¿En serio? ¿Se corta? O sea, baja la tensión Mi computadora se... Uuuuuh Porque tiene down Tiene down Mi computadora Tiene down Cáncer Sí Toda la enfermedad es posible Y también retraso mental Todo tiene Y de la nada No, no O sea Le agarra down Cuando baja la tensión Se asusta No sé Se le haga llorar Se quiere un pedo Y deja de andar Y se hace mierda todo Se baja el volumen El joystick deja de funcionar Y ahora tengo que estar Como un peloto Jugando con teclado Este juego Que no sería Con teclado Pero a mí no me gusta No tengo que jugar con Yo estoy Pero bueno Después no sé Decimos lo apagué todo Y sigue igual La puta Vamos 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 Agarremos la llave Pero Sony Sos un estupio Vamos Pero la música Me tranquiliza Vamos Fuerza Bien 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 Yo preteo No me avises nada No, 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 no Pues yo tengo habilidades psíquicas Como para saber Que Ah, ahí está Eso es Lo que tuve Llegará el momento Tiempo Volver a intentar No Si ya está Dame mi llave Gracias Y espero que le guste Que nos ve más la próxima Y a ver si puedo arreglar Esta mierda Porque yo quiero jugar con yo Tiempo Con el ahí Si quieres más Sonic ¡Gracias!